Amor de los dos Para todos ustedes Con mucho amor Con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si Dios perdido Perdóname Sin compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si Dios perdóname 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 Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me has de sufrir, ya lo pagarás, pero tú lo tienes, perdón. Un fuerte aplauso para Marilín Montenegro y el gran mariachi tesoro de tu casa.